El ser humano no tiene fe Que el ser humano no ama Pero que el ser humano no tiene sueños Y en el depositar todo su empeño Siempre disfruta la vida, disfruta la de verdad Que el día de las heredas el momento se te va Aquí solo, mantén tu fe